¿Qué es la muerte de Alberto Nisman? El apartamento antes de que llegara el juez y de que llegaran otros investigadores. También se ha establecido que el apartamento de Nisman tenía un pasadizo que no se había visto inicialmente y que había habido una puerta allí que no estaba cerrada, como estaba cerrada la puerta principal del domicilio. La esposa, la exesposa del señor Nisman, porque era divorciado, Sandra Elizabeth Arroyo, dice que ella no cree que él se hubiera suicidado. Y así lo han dicho personas que pudieron conversar con él, como Joaquín Morales Sola, la columnista del Dinero de la Nación de Buenos Aires, de su periódico poco antes. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inicialmente por Facebook, porque ella no ha comparecido públicamente, dijo que ella no entendía por qué se hubiera suicidado Nisman. Y después, a finales de esta semana, ha dicho que ella cree que eso no fue un suicidio. ¿Cómo respira la sociedad argentina después de todos estos episodios que parecen una película de Hollywood? Estamos a una semana de la muerte de Alberto Nisman y estamos a 10 días, que es lo otro que hay que tener en cuenta, que es la denuncia que iba a presentar Nisman contra el gobierno. Bueno, cumplido este tiempo y viendo lo que estamos viendo, que es entre desconcertante, trágico, grotesco, estamos viendo por un lado una premura en el gobierno, con la presidenta a la cabeza, por instalar la hipótesis del suicidio y poco después a desmentirla. Todo eso sin pruebas, sin que nada en el gobierno habilitara esto, dijo primero que era un suicidio, 24 o 48 horas después la presidenta dice que no. Si no fue un suicidio, fue un crimen y la pregunta es quién lo mató, quién mató a Alberto Nisman y por qué. Estas dos preguntas no tienen respuesta todavía. ¿Y cómo respira la sociedad argentina esto? Todo lo que está pasando alrededor de la muerte de este fiscal, da la impresión de que muchos empiezan a preguntarse, y tal vez dentro del gobierno también, si esta semana no significa uno de esos puntos de inflexión en la vida de un país, en donde el camino que se va recorriendo, el camino histórico de repente ya no vuelve a ser el mismo, se tuerce indefectiblemente. Creo que estamos en uno de esos momentos y creo que la presidenta lo está intuyendo en la desesperación con la que sale a decir una cosa y después sale a decir otra. Algunas curiosidades para anotar. La muerte es la muerte de un fiscal. El gobierno insiste en que hay una conspiración contra la presidenta. La presidenta vive diciéndolo. Esto en realidad es una conspiración contra el gobierno. Se habla de desestabilización. Dos preguntas más para cerrar esta historia de tragedia, de horror, de desconcierto. Hay un grave problema con la autoridad moral. El gobierno está perdiendo con las horas autoridad moral para contener la situación. Dice una cosa, a las 48 horas dice otra, pero lo peor es que en el retroceso de esta pérdida de autoridad moral la acompaña el sistema. Porque no es la presidenta. Está todo el eco de legisladores, de colaboradores judiciales, la fiscal que dice, lamentablemente no había signos de pólvora en la mano del fiscal muerto. ¿Cómo lamentablemente? Entonces, hay un sistema que acompaña como un coro lo que dice la presidenta y 48 horas después tiene que desdecirse de eso y ese mismo sistema contener a la sociedad. ¿Cómo respira la sociedad argentina este momento? Fue tu pregunta. Con desconcierto, con la sensación de que hay una deriva muy difícil de contener y que nadie sabe muy bien cómo va a evolucionar. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ordenó que se conocieran públicamente las investigaciones del fiscal Nisman. Se ha sabido también de las conversaciones que sostuvieron Héctor Timerman, el ministro de Relaciones Exteriores, en su momento con algún exministro iraní, con ex diplomáticos iraníes en la Argentina. Y tras esas conversaciones, el comercio entre los dos países aumentó muchísimo. Llegó a estar valorado en mil millones de dólares al año. Pero también hay un artículo hoy, viernes, en el Dero Financial Times, titulado La muerte extraña de Alberto Nisman. ¿Qué dice en esencia? ¿Cuál es la tesis de este artículo? Extenso que además tiene un título muy similar al del editorial del New York Times esta semana que decía una muerte sospechosa, una muerte extraña en Argentina. Bueno, sin duda lo que empieza es diciendo que esta es la peor crisis que enfrenta Cristina Fernández en su gobierno. Y que además del manto de duda que hay sobre ella y sobre su gobierno en los hechos que llevaron a esta crisis, también hay un nuevo cuestionamiento sobre la relación de Cristina con la justicia y con los organismos de inteligencia de su país, en donde aparentemente hay una fractura y unas diferencias muy, muy sólidas. Y también el artículo hace una especie de mapa de cuáles son las versiones de lo ocurrido, en una especie de terrible teoría de conspiración, que esto de verdad que parece una película. Y surgen algunos puntos importantes. La reacción, por ejemplo, de Israel, que se ha apresurado a deplorar el hecho y a llamar a Nisman, que era judío, un feroz luchador por la justicia. Lo que, según el Financial Times, dice que está utilizando Israel este hecho como un argumento para desacreditar a Irán y mostrar a Irán como un gran patrocinador del terrorismo, justo cuando Irán está en unas conversaciones para eliminar las sanciones de Estados Unidos y de Occidente a cambio de un desescalamiento de su programa nuclear. Y mientras que Irán lo que ha dicho es que es la Mossad quien ha asesinado al señor Nisman, la inteligencia israelí, para poder dejar mal parados a los iraníes y a su imagen internacional. Mientras tanto, Argentina ha dicho que sin duda es una conspiración contra el gobierno de Cristina Kirchner para poderlo desacreditar y mirarlo como un gran culpable dentro del encubrimiento de los hechos de 1994. Entonces, en la medida en que crecen estas teorías de conspiración esto deja de ser sin duda un tema doméstico de la Argentina y una forma de resaltar la crisis que vive ese país y se convierte en una gran red internacional donde hay muchos más actores que la justicia argentina y el gobierno de ese país.